bienvenidos de nuevo a once humans ok gente no me voy a liar mucho y lo voy a explicar de la siguiente forma antes de empezar este vídeo en todos los pueblos o campamentos del juego va a haber un tipo llamado lowe un npc que va a estar en absolutamente todos los pueblos independientemente si lo hice aquí lo puedo ir a hacer en otro pueblo si aún no lo he hecho y va a estar este npc les va a dar misiones se llama lowe el tipo y va vestido así le va a dar siempre misiones de capturar o de ayudar a un deviance y luego ustedes se lo pueden quedar dependiendo de la zona va a ser de mayor nivel el deviant obviamente sea de combate o sea de farmeo así que les dejo esto de información y ahora sí dentro vídeo ok gente en el vídeo de hoy les vengo a traer un top 5 mejores deviance para empezar en once humans yo sé que había hecho un vídeo una guía y tal pero dado a mi nivel súper avanzado en el juego que es el nivel 42 o sea estamos prácticamente rushando a full el juego y esto me permite hacer este tipo de guías súper especiales para ustedes los usuarios que me están siguiendo por las guías que estamos trayendo en este canal así que si son nuevos en canales te invito a suscribirse y dar su rico su punto like para seguir apoyando el contenido y también si aún no te has suscrito suscríbete porque te estás perdiendo todas las guías que estamos trayendo de manera diaria en este canal así que vámonos con el top 5 mejores deviance para iniciar en once humans y no solamente para iniciar sirven es realmente a largo plazo y también a nivel en el que yo estoy los sigo utilizando que la verdad me vienen bastante bien otra cosa es que también vamos a explicar su funcionamiento y qué hace cada deviance o sea literal cómo funcionan en esa máquina porque ahí tiene está el mod y el deviance power así que vamos a explicar todo esto en este vídeo vamos a proceder rápidamente a entrar aquí y ustedes ven ver que cada debian obviamente tiene debian power y tiene el mod como podemos aumentar al máximo lo que es el mod y también el debian power porque porque el mos el mod perdón es el estado de ánimo en el que es el debian y el debian power es el se puede decir que el bufo para la potencia con el que el debian trabaja o sea que cuando un debian tiene cierta cantidad pues va a trabajar con más eficiencia entonces vamos a explicar todo esto en este vídeo y vamos a clasificar a los debian tenemos top 1 y cómo conseguirlos también ojo con eso tenemos en el top 1 al diggy boy digby boy literal me encanta este ese se puede conseguir farmeando las menas de silver los sueltan también en cualquier tipo de menas a partir de tier 2 pero es muy la probabilidad es muy baja lo pueden encontrar como digo en zonas por ejemplo de nivel 2 acá les voy a poner una ubicación en la segunda zona aquí arribita aparece una mena de silver por esta zona que si ustedes están en esa tierra en esa ciudad pues la pueden ir a buscar aquí una mena se llama silver por la mena que pues dropea al diggy boy luego tenemos al castor el castor lo pueden encontrar realmente en la zona tier 1 fácilmente lo pueden encontrar en este apartado acá bajo el puente para iniciar obviamente si ustedes pueden ir encontrando de mayor nivel en los tier que van subiendo pues mejor porque va a farmear más se va a hacer diferentes tipos de cosas este lo que se va a encargar de hacer es de farmear madera pasivamente o sea literalmente fíjense toda la madera que tiene el debian ahí también tenemos el digiboy que como ya mencioné miren todo lo que farmea o sea farmea una bestialidad fíjense fíjense todo esto se ha farmea bastante la verdad y sirve un montón yo tengo incluso dos por lo mismo tanto en top 3 tenemos a la anguila eléctrica que eso créanme que le va a funcionar y le va a servir demasiado esto es para darle para darle más volt más voltaje perdón más watts perdón a los que son los generadores fíjense que bueno los tengo casi todos súper bueno estoy teniendo había 25 watts este tiene 5 pero pues están todavía bien éste se encuentra pescando como ustedes pescan simplemente mucho dentro de saber se van a la suplis world bench buscan por aquí la caña de pescar y se ponen sinceramente en una orilla y aquí no que estoy mal se ponen en la orilla del agua y simplemente se ponen a pescar ahora una cosita extra en estos eventos que aparecen por aquí había uno si cuando van a en el vídeo salió acá había aquí había pueden retroceder un poquito aquí hay un evento de pesca en donde aparezcan eventos de pesca como esto por ejemplo que son son muelles en esos hay unos puentecitos aquí también hay otro por acá justamente ahí son unos muelles que hay una una chica que vende cebos ustedes van a comprar un cebo que se llama byte literalmente es el cebo se llama byte y con ese ustedes utilizan ese cebo y les va a comenzar a dejar lo que vendría siendo el el debian de la anguila eléctrica que sirve bastante para la los watts de los generadores este como top 3 luego tenemos el top 4 que es el harvet harvet se literal inglés es una basura pero éste se los dropea el segundo jefe del mundo el segundo jefe de mazmorra perdón que vendría siendo primero o segundo este a ver dónde coño este se los hace los de se los dropea el gaia cliff monolith este simplemente van y lo hacen y pues le va a soltar el debian esto les va a permitir cuando ustedes lo colocan en una máquina de los debian se va a permitir venir aquí a la suples warbench y desbloquear living armor esto es para aumentarles el arma la armadura y para el inicio créanme que les va a servir bastante y más si ustedes juegan solos como digo ya lo pueden conseguir ahí y de quinto gente tenemos a el gel 80 me va a decir en serio el gel sí porque porque este gel literalmente aparte de poner únicamente una barrera de un escudo va a ser lo siguiente cuando ustedes tienen debian se combate y ustedes dejan presionar a presionar a la e perdón tienen los debian tienen dos dos tipos de poder esta la que es el flau fortificación lo que hace es que nos permite dispararlo hacia un enemigo y cuando impacta cura a todos los aliados que estén alrededor y por eso pongo en el top 5 al gel porque porque en tiers alto esto se utiliza bastante para los pvp y para la curación de todo el equipo o todo el team que esté dentro de pues nosotros no entonces esos son el top 5 debian y recuerden que el gel recuerden que el gel se consigue matando al primer boss del mundo que es el de nivel 15 si el nivel de nivel 10 está aquí que está súper fácil de hacer la verdad es el primer jefe de todo de todo el mapa y la mayoría eso es una misión igual la mayoría lo va a tener y lo ha de tener pero son los cinco debian que ustedes tienen que tener para iniciar ya saben cómo conseguirlos y cómo utilizarlos o cuál es su función ahora vámonos directamente con lo que vendría siendo el debian power y el mod y acá yo sé que mucha gente esto tal vez no lo puede subir porque se les dificulta me dicen ok mi debian está todo todo como decaído como que está triste no trabaja rápido vale excelente eso lo vamos a arreglar de la siguiente forma cuando entramos a la mesa acá estamos viendo los debian cada debian tiene diferentes se puede decir biodiversidad de aquí de perdón tiene varios ambientes me fui por otra palabra tiene varios ambientes que tiene que regular o sea tiene varios ambientes en los cuales lo tenemos que tener por ejemplo el ambiente del del big boy es hay que tener red eléctrica hay que tener como luces perdón le tenemos que poner música y le podemos poner electricidad electricidad ahorita si quiero bueno tengo esto que es de electricidad lo coloco y se lo pego a la máquina y listo ya la máquina tiene electricidad ahí pues tengo ya las de electricidad esto incrementa en un 20 por ciento si ustedes se fijan ahí el tema de para que suba el mod y también el debian power cuando estamos 100% de mod lo que ustedes tienen que hacer es darle a refil acá para que para que el debian para perdón para que el mod lo convierta en debian power para que el debian trabaje más esfuerce más y pues tenga más eficiencia de farmeo lo vamos a dar confirmar y como ustedes están viendo subió de un 70 y de un 100% de mod y eso estaba como que un 13 un 17 y subió a 77 literal entonces ustedes le conectan cositas por ejemplo electricidad y tal y simplemente va a empezar a subirle la barra de mod y así es como pueden levelear los dos y tener las dos barras niveladas eso es un resumen de cómo funciona para que ustedes tengan en cuenta luego obviamente hay debian que como digo tienen diferentes cosas por ejemplo crops tiene flowers hay que ponerle flores a este tiene que hay hay que tener temperaturas o tenemos que tener un cierto grado de temperatura en la base y como digo cada debian va a va a producir material o a craftear o farmear depende del debian que sea depende de el debian power que tenga mientras más alto muchísimo mejor y si ustedes quieren a un debian aún como se les dice potenciar o sacarle el máximo aprovecho un debian simplemente ustedes como digo le completan lo que pide acá y pide una luz roja por ejemplo como consigo hay una luz roja sencillo acá en modo construcción y me voy a a fornitures y acá tengo luces acá luces rojas azules y verdes coloco una de estas y la luz la pues la coloco cerca o en dado caso pues se la coloco como conecte el cable de electricidad a la mesa pues y listo va a estar activo y va a tener los tres slot si le pongo música también pues en los tres y ya con eso estaría produciendo el máximo de a gusto el digiboy o sea esto se trata de agusticidad y de comodidad de los debian tienen que tenerlos cómodos para que trabajen más entonces eso sí es súper interesante y es muy importante otra cosa que yo sé que mucha gente va a decir bro tienes demasiados no aún me faltan más son 20 cajas de estas el máximo que podemos tener yo puedo tener ahora el doble de las casas que tengo ahí de las cajas que tengo ahí imagínense yo tener el doble y tener a 7 digiboyes parmeando una brutalidad y a siete castores brutal lo único que tenemos que hacer es irnos a memetic y donde dice lo perdón logística hasta abajo parte derecha que tenemos la expansión nivel 1 es tier 3 y la expansión avanzada que es tier 2 esto nos permite llegar hasta un máximo de 20 de 20 maquinitas de debian literalmente entonces tienen que tener eso muy en cuenta y así es bueno todo el funcionamiento también de los debian que por eso quería yo traerles este vídeo y último y extra top 6 vendría siendo el chefosaurus esto que es lo que hace sencillo si ustedes tienen una estufa eléctrica ustedes simplemente vienen acá ponen a cocinar un algún tipo de alimento y él lo que va a hacer es que le va a poner bufos a la comida o sea cuando nosotros lo comamos el personaje va a optar por algún tipo de bufo que nos dé no sé más daño más movimiento velocidad al rodar entre otras cositas que pues obviamente se les va a aumentar el personaje otras características no pero es como digo es un bufo o son bufos aleatorios que le pone o súper básicos súper pequeños para que se nos vaya aumentando o tengamos un gradito más no también y también craftea más rápido incluso cuando se pone a cocinar ahí los alimentos y tal pero este es el top 5 cosas que tienes que saber de los debian y también un top 5 de no mentira